¡Eh! 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 ¡14 segundos! ¡14 segundos que no me deja! ¡10 segundos que no me deja! ¡Bro! ¡5 segundos! ¡Ay, qué hijos de puta! ¡Noooooo! ¿Qué dices, cabrón? ¿Sabes en el Twitch, no? En el Twitch, que te pones a ver a alguien y te da puntos de canal, ¿no? Y luego puedes hacer como apuestas, ¿no? ¿Sabes, no? Pues que iba a hacer una apuesta y le he puesto 15 segundos, y pues que le da click y se me ha cerrado, y le he vuelto a abrir y se me ha vuelto a cerrar, y luego le iba a dar a meter, y a Chow Chow, Frickson Started. ¿Qué coño nos estás contando? ¿Qué haces? ¿No me estás escuchando o qué? ¿Eres un monger? Sí, me explico. ¡Donger, donger! ¿Eh? Me ha gustado esa, ¿eh? ¡Ah, qué coño dices! ¡Eh! ¡Mira! ¡Ah, toma por culo, Enrique! ¡Joder, de verdad! ¿Qué pasa? ¿Van puntitos o qué las putas estas? ¿Van puntas las putas o qué? ¿Qué son putas? Que no sé dónde coño te han aparecido, ¿eh? No lo he visto ni yo. ¿De verdad? ¿Alguna última? ¡Ah, no se me ha dado por todo! ¡Ah, no se me ha dado por todo! La Kylie te va a ayudar a lo que yo te diga, te va a ayudar. Aquí encima la oturga la Kylie. ¿Por qué se ha quedado entonces? O sea, ¿por qué se ha quedado? ¡Mamá! ¿Me pones fuego a secar, por favor? ¡No! ¡Tú, así que lindo, tío! ¡Joder! ¡Mira, venga, vale, mira... ¡Joder! ¡Pero si te la he echado antes la ulti! ¡Joder! 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 ¡Bienvenido, esta historia de mi vida! ¡Joder! ¡Pero, venga, vale, tío, eh! ¡Usadme tres ultis, literal! ¡Gracias, Jesús! ¡Venga! Ahora, repite conmigo Repite conmigo Dice Page 41 Exercise 1 Answerle las preguntas Answerle las preguntas ¡Aaah! ¡Bliud! ¡Sigeray! ¡Bliud! ¿Qué dices ahora? Que nadie te hace puto caso ¡Hago más caso a la hermana de Álvaro que a ti! ¡Joder! ¡Ayuda! ¡Me paso el culo! La S no la consigue Acabas de perder la S más y mi honor Me lo pasé con el forro de los huevos ¡Aaah! ¡Hala! ¡Y otra! Próximo te toca el skin Ha se nos roto con los skins ¿El qué? Casi no te toca el skin Vale Que te vayas Alejandro a la cama ¡Alejandro, que te vayas a la cama! ¿Qué pasa? Que te vayas a la cama ¡Alejandro, cinco veces! ¡Que te vayas a la cama, cuatro veces, que te vayas a la cama! ¡Alejandro, cinco veces, que te vayas a la cama! ¡Las un Alejandro, joder! ¡Alejandro, seis veces! ¡Le tené un guantazo y llévalo a la cama directamente! ¡Déjame, Alfredo! ¡Qué amigo! ¡Punto pesable! ¡Enrique, su pizza, brada! ¡Se salió tan triste! ¡Le activo la ulti! ¡Por favor, ayudadme! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué? Como a todos os ha ido, Enrique. ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! Enrique, protip, vende todos tus objetos, así consigues el máximo de lo posible. Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Recuerda. Si te falta la boca ya no hablas. ¡Mira qué buen tip! Oye, 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 pero... Es un mono. Ya, ya, es de los mejores. No sé cómo coño estamos ganando las teamfights. Pues no será gracias a ti. Porque te da un puto esto que va y nos vende. Me lleva a quedar ahí. Hombre, pues un poco, ¿sabes? Estaría bien. Me lleva a quedar ahí. Con la follada que os estamos leyendo. Un repío de los chavales. Puta, va. De toda la partida entera. El jungla también, seguro. ¿Vais a contar toda tu puta vida? Te estoy contando la tuya. Ya, ya, ya. Te estaba jodiendo el culo. No, ni todo. No lo sé. El support, bueno. Solamente que minera estadística. El support te creo que te ha hecho bastante bien. Y el support se vende. Sí. Encima va con batiles, eh. Álvaro, o sea... Tú vales para campañas de marketing de estas de mierda. La verdad es que me ha gustado mucho Firasol. Me ha ayudado mucho a la hora de hacer dieta. Te veo. La verdad es Tepa, ¿sabes? Sí. ¿Con 402 de año básico? ¿Cómo se llame? Es que… ¡Cretáceo, Cretáceo! De verdad. De verdad. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Súper España! ¡Cámen! 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 ¡Onda vitaña! ¡oooooow! ¡Se quedóábila! ¡Onda llama! ¡Piquete! ¡ тиmayán! Amanedón nunca me cagaban la p징ablo está la p*** madre el sustienta. Pero, tipe, Enrique, usad esta, tío, para volver a la línea más rápido. Es verdad. Pero bueno, tío, es que flipante, tío. Otra vez tiene la R, la gilipo ya se está, tío. ¿Y tú cuánto coño tardas en lanzar la ulti? Ole, Osmar, esa Q, ¿eh? ¡Ya! ¡Ya! ¡Para que! ¡Ya! ¡Para que! Se están más muertos las veces, eso. Literalmente, tanto a la ulti, voy. Media hora después de que todos se han muerto… Rindiros ya, venga. Mira, Álvaro, como vuelvas a repetir, rindiros ya. Que lo he dicho una vez. Tú eres un esquizofrénico que oyes voces, rindete ya, no sé qué. Toma, toma. Y encima te vacila. Te calla y la simila. La primera baja la fiora. Ya me he perdido, rindiros. Literalmente. Tenía razón, a ver. La fiora ha acabado. ¿Cómo va la fiora? Una vez dicen, hijoputa. ¿Cómo va? Va como 24-2, ¿no? Casi. Joder, no le meten ya nada todo. No pasa nada, Pepe. La última es una R y te... Álvaro, te vacila. Me tienes hasta los huevos, Álvaro. No te estoy vacilando, que tú es Disney, ¿verdad? O sea, eres gilipollas. Sí. A ver, eso puede ser, pero que yo no vacilo. Guapo. Guapo. Deja de llorar. ¿Quién es el llorón? Deja de llorar. Deja de llorar. Que nos tienes hasta aquí. Oye, Enrique, ¿te has comprado ya anticuras? Eh, no, voy full ya, voy full ya. Pepe, que dejes de insultar, que te arranco de los perros y se los meto por la cula a tu puta madre. Cállate ya, no me... Ya, puto creñudo de mierda. Púchate, gilipollas. Compres anticuras. ¡Que no puedo! Que tengo la vuelta completa, retrasado. Vende salvos, chupanavos. Vende salvos, eres tonto. La anticura lo tienes que tener tú, no yo. Vende el cañón, vende el cañón. La verdad es que no, eh. La verdad es que las botas, joven de las botas, también es una opción. ProTip, si vendes objetos, podrás comprar otros. ProTip. ProTip, cuida con las granadas que explotan. Joder, deberías haberme lo dicho antes. ProTip, si tu salud baja, es que estás perdiendo vida. ProTip, si mata la pez explota. No, 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 no ¡Gracias!